Presentan ante la Asamblea Nacional, Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Esta reforma tiene el propósito de 1. Agilizar los procesos de acreditación institucional y de carrera para que las universidades de Nicaragua que estén en capacidad y disposición puedan obtener su acreditación institucional o de programas en menor tiempo establecido a la ley vigente. 2. Mantener el carácter obligatorio de la acreditación institucional y 3. Otorgar facultades al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, para la acreditación obligatoria de carreras o programas de interés estratégico para el país, así como la supervisión obligatoria a las agencias acreditadoras que realicen procesos de acreditación en el país. Para el diputado José Antonio Cepeda, dijo que dicha iniciativa va a cortar los plazos para que las universidades puedan presentar sus elementos necesarios para que sean acreditadas. Hemos acordado y hemos hecho convenios con otros países en los cuales los jóvenes tendrán oportunidades, los profesionales de homologar sus títulos, de estudiar otras carreras en otros países, pues obviamente les es un prestigio para las universidades ser acreditadas de tal manera que los títulos de estos futuros profesionales tengan ese respaldo y esa acreditación por parte de las universidades. Entonces, esto es una oportunidad que se les está dando a las universidades para acelerar los procesos, porque conforme está la ley, actualmente serían 10 años. Imagínate, prácticamente las universidades que no pudieran acreditarse, pues tendrían unas dificultades sus futuros profesionales, porque tendrían que esperar mucho tiempo para poder competir en términos de la calidad de los aprendizajes en el plano internacional. Entonces, ese es el espíritu de la iniciativa, pues, o sea, acelerar procesos porque ya hay universidades que tienen las condiciones para ser acreditadas. Entonces, acelerar el proceso, pues, de lo que se inició, vamos con la evaluación de los mínimos y luego el proceso ya de acreditación, porque todas las universidades ya cumplieron su proceso de autoevaluación, que es lo primero que manda la ley. Pero con este mecanismo serían 5 años y 5 años más para acreditarse, estamos hablando de 10 años. Toda la universidad pública, las 55 universidades que existen en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.